Pues encontramos aquí a Don Ramón nuevamente Así es, pues aquí vamos a seguir el proceso de las ramaditas Y decirles que queremos tener presencia de lluvia también Sí, así se ve ya que tiene que poner algo Pero por aquí tenemos también ya la obra, lo que está haciendo Sí, así es, pues lamentablemente no tengo madera específicamente para esto Porque estas son varas de bambú, pero como no va a llevar este gran carga Pues yo siento que eso le va a soportar Y pues ahí ya sembró los cercancitos, aunque a este le falta posición Sí, solo le falta nomás el que le estoy viendo para darle línea Creo que quiere todavía un poquito más bajito Un poco más bajo quiere Sí, porque como que está más alto allá Entonces para eso pues, aunque trabajemos solo con ojos Pero tenemos que... No, si se tiene que quedar un poco bien Un poco bien, sí, porque si no el agua pues se va a regresar para adentro Así es, no va a servir de mucho No nos queda bueno, entonces Que quede bien para que pueda defenderse La leña Que pueda defenderse la leña que no se vaya a mojar Ya empantanada y acuesta Ya acuesta y por eso la hice aquí pegadito a la cocina Porque en el caso yo no estoy cuando se esté cocinando la clara Y pues este... Fácil viene ella Fácil viene a... A traer va A traer la leña Así Yo creo que sí ya Así ya va a quedar ya Ya se vea un poco más a nivel con el otro El otro rococito Le voy a volar las orejas un pedacito Ah, fíjate que sí está bueno Sí, se le ha aparecido Sí, se le ha aparecido Sí, se le ha aparecido Y ahora la Yareli también Ah, por aquí anda... Sí Yareli 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 me acuerdo a un nombre de una amiga que tenía allá en Oriente y enviamos saluditos También a Yareli si nos está viendo Ajá Y que por aquí tenemos presencia de otra Yareli también Sí, anda algo triste porque ha estado enfermita pero... Sí Siempre Siempre Primero Dios ya vas a encontrar mejor Sí No, no es bueno que estén enfermos porque hasta uno se siente Sí, hasta ustedes como padres se sienten mal Uno quisiera mejor preferir que fuera uno porque... Sí, ¿verdad? Uno pues tiene un poquito más de resistencia pero... Pero... Los niños son más frágiles, son un poco más... Ajá Más débiles porque ellos están tiernos Sí, saben que no tienen las defensas que uno tiene Y sin embargo a la verdad golpean con todos Sí, golpean fuerte Ajá Pegan bastante fuerte Porque ella cuando está alentadita pues solo contenta anda... Ruyéndose con cualquiera y ahorita anda bien... Ah, ahorita anda bien calladita ella ¿Para que sí? Ahí está Ahí está Como ya haré de usar para trabajar ahí Sí, está Y pues ahí está ya el horcóncito, ¿verdad? Ya está ya puesto Ya solo para ponerle... ¿Cómo le llama? Este... Travesaño Sí, este travesaño Esto pues... Como le digo pues le vamos a poner de... De estas de bambú porque... Y uno de bambú va a quedar este... Parte más alta Sí... Entonces mejor le vamos a poner este... El bambú de una vez De este... De... De Brasil Como dice usted que no es un... ¿No va a llevar carga ni nada? No va a llevar este gran carga pues... Solo una lámina, ¿verdad? Ajá, le voy a poner nomás unos pliegos de... De lámina... Pero... Nada, que vaya bien pesado Por aquí han dado un pedazo de alambre Ahí está Ahí, por ahí está Por sus pies Ah, ese es otro Sí, te lo voy a ocupar este Ahí podemos ver que don Ramón ya tiene los travesaños de bambú Ligero, esto es ligero Sí, rápido Y después de esto solo va a poner la lámina y... Solo va a ponerla Y traer la leña Porque sí es... Y ya quiere llover No, sí, tenemos presencia de agua ya Ajá Ajá, por eso mismo este... Ya la leña ya tiene bastantes días de estar... Ahí así mojándose Tiene que orearse, ¿verdad? Tiene que orearse porque no es bueno Me hubiera quedado mejor por el agua afuera, ¿verdad? No Ah, pues fíjate que no Ahí está Ahí le va a ayudar el sustén del otro... Sí, de la otra Del otro cuartoncito, ¿eh? Le vamos a apagar... Para que sostenga el bambú Ajá, a pesar de que está bien... Este nublado a la tarde Siempre se siente calor No, sí Siempre este calor está bueno Por eso a usted le decía Noemí Que ya va a ser hora... ¿Cómo esa? Clary Ajá Clary, perdón Que ya va a ser hora de ese... De ese cafecita Sí, ya lo vamos a ir a café Y uno... Sí, ya lo está ganando Ahora sí, ya lo está ganando, mira Ahí está la bebé Bien emocionada ya Diciendo que el papi ya se ganó el café, ¿verdad? Ah, como quien dice... Sí, ya lo ganó Sí, así es, pues... Miren... Va a quedar bonita la... La ramadita para ubicar la leña, ¿eh? Sí... Es algo que se hace fácilmente y algo que... Dura y... Ah... Sí, sirve mucho ¿Por qué estas varitas al no mojarse? Sí... Duran bastante, duran Aguantan? Sí, aguantan bastante Aguantan porque... Es como en... Quizá le quedaría mejor esa que tiene abajo Sí, está más recta si es Tiene un poquito más recto Ajá Le voy a cortar Le voy a cortar Porque ya está Bueno, creo que este rajado no interesa No, porque no le va a aplastar nada o algo así No, no, no va a tener este... Gran fuerza Pues aquí él también tiene que aprender porque... Sí, no, eso le va a servir a él Ajá Eso le va a servir bastante a él Para también Ya uno no pueda pues él... A él se va a encargar de hacer esta Ajá ¿Verdad si quieren? Ustedes van a encargar de hacer esto Ahí está Sí No, sí Él aprende del papá Tiene que aprender pues No, fíjese que es bueno enseñarle a los niños A hacer estas cositas Porque de una manera u otra Ellos se van a ganar Ajá Pan de cada día Más adelante, ¿verdad? Sí Pues también le van a ir ayudando a uno Porque... Sí Cuando él esté más grande Se hace más rápido Porque él ya va Ya este... Va a poder ayudarme En cualquier cosa Sí, él ya le va a ayudar Alcanzarme algo Cualquier cosita de esas Cualquier cosa Y yo sé que bastantes amigos de los que... De los que ahora nos están viendo allí Este... Tal vez hicieron estos trabajos Cuando estaban en... En sus casas En sus ranchos Para... Sí Porque tal vez algunos ya no están en el país original de ellos Pero... Sí se recuerdan de... Sí hicieron esas cosas Ajá Que guardaban este... Leña Leña Para... Para hacer humo ¿En qué sé yo? Sí... Pues ahí vemos cómo lo va sosteniendo Ya se bambúa, don Ramón Ah, sí, sí Lo vamos a amarrar para que... Si se viene alguna lluvia con... Con norte No se levante No se levante Porque si no se amarra Es peligroso Así es, así es Ajá Bueno pues esto ya va a estar quedando ya solo de poner la lamin Sí, sí Esto Para que... Comience a meter leña, don Ramón Ajá Algo, algo fácil Sí Sí Pues... No, pero si ha rebuscado usted también, al parecerlo Sí, no, si esto es este... No, no es... No cuesta mucho Pues aquí ya solo le vamos a poner este... Otra aquí arriba Y si podemos, pues le ponemos una en medio Sí, verdad Si no, pues puede quedar alguna así como... Sí, que esa... Esa la que le estaba poniendo Ahí le puede quedar Ajá, esta puede quedar ahí porque... Para que... No, pero por aquí tiene más Sí, sí, allí está otra Aquí tiene otra Aquí tiene otra Estas son las que ocupamos cuando hicimos ramada Sí, verdad Para... Ahí está Ahí está Ajá Algo muy bonito también Sí Allí vinieron todos los muchachos Sí, por ahí nosotros no pudimos venir, pero lo estuvimos viendo en... Los videos Tienen que estar este... Tienen que estar este... Si no están este... Originales en vivo, digo usted Tengo que estar este... Sí, no, yo le decía arriba Arriba pegada a los... Ajá, ya sí Ajá, pa... Aquí también... Puedo despegar una de estas para meter... Sí... La lámina... Porque tiene que quedar debajo Debajo va a quedar... Aquí se puede meter este... Algo forzado, sí... Lo voy a cortar aquí... Pues esto ya casi va a ir quedando, don Ramón Casi... Y yo creo que... Para mientras... Este... Terminamos aquí... Mejor este... Como Clarice tiene la niña... Mejor voy a poner el café yo Usted va a ir a poner el café entonces Lo voy a poner... Y luego después... Continúo aquí en lo que... En lo que... En lo que está el café... En lo que está este café... Para tomarlo aquí en este... Cuando la niña está... Este... Alentadita... Pues ella solo la acuesta y... Y no... No hay problema... Así vea... Pero ahorita... Se encuentra bastante mal de salud... Ella no está bien ahorita... Pues... Tiene que... Tener más cuidado Clarice... Y... Andarla cuidando... Porque si me la da a mí... Usted seguro llora... Si... Si... No es que... Fíjense que la niña se... Mire que contenta está con la mamá... Ajá... Si me la da a mí... Pues llora... Si puede llorar... Ajá... Porque... Saber que tienen las madres... Porque... Algo es... Algo que tienen ahí... Si yo la tengo chineada... Y pasa... Pasa a Clarice... Este... Se pone a llorar... Rápido... Le da brazos a él... Ajá... Bueno pues... Don Ramón... Voy a poner el café ahorita... Voy a poner el café mejor... Porque... Voy a lavar las manos... Para que esté ya en procedimiento... Porque... Ya es algo tarde... Ya... Ya... Ya es tarde... Ya tenemos presencia de agua... Como decía usted también... Sí... Y pues aquí... Seguimos nosotros con estos ánimos al cien... Sí... Cabal siempre... Para estar más animosos... Pues siempre el café... Eso no tiene que faltar... Ahorita... Sí... Sí... Ahorita... Que están dispuestas... O que molestan... Cuesta para mantenerlos... Que se enferman... Ajá... Pero ya después... Este... Tiene ayuda... Uno por... Un saludo... Un saludo... Ahorita... Ya... Un saludo...